hola hola si no sabes cómo hacer el efecto en la uña pues quédate este vídeo es para ti vamos a estar aplicando es captcha en esta uña pero primero vamos a agregar acrílico cristal es una capa muy pequeña y aquí ya teníamos preparada la uña con primer adherente recuerden que el primer es para que tenga una buena adherencia la uña acrílica y no se nos va a despegar vamos a estar tomando cantidades pequeñas de escarcha y la vamos a estar difuminando a mí así me funciona hay personas que ahora se admiro que toman una perla grande y rellenan la uña muy bien pero yo lo hago de uno dos o tres pasos no me gusta desperdiciar tan poco material y seguimos agregando donde nos haga falta recuerden que estoy usando el pincel de mía secret no se le adhiere para nada el acrílico también estamos utilizando un segundo número de mc que me funciona perfectamente bien seguimos colocando el acrílico para rellenar nuestra uña ya habíamos colocado toda la escarcha vamos a estar colocando nuevamente acrílico cristal para sellar la escarcha y a la hora de limado no nos llevemos nada en la lima o en el drill espero les guste el vídeo se suscriban al canal déjenme su comentario se cuidan chicas bye gracias